Música Un saludo para todos mis amigas y amigos de Palmiser Hoy vamos a hacer un producto que por su dificultad para comerlo crudo, pues no comemos demasiado Y es un alimento que tiene muchísimas propiedades y entre ellas es que es un antibiótico fabuloso Bien, pues yo tengo aquí, esto es el ajo, tenemos aquí 400 gramos de ajo pelado Para pelarlo, que nos sea bastante cómodo, hay muchas formas, pero para mi la más fácil Si los tenemos con la piel, echarle agua bien caliente y dejarlos de 10 a 15 minutos en ese agua caliente Y luego se pelan con muchísima facilidad Bueno, pues tenemos 400 gramos de ajo Yo he puesto 400 gramos porque lo voy a poner en este tarro y más o menos es lo que va a admitir Dependiendo de la cantidad que nosotros vayamos a hacer, pues ya le calculamos los otros ingredientes Bien, los ajos, le vamos a echar un vaso de agua Otro vaso, esto es una jarrita, pero más o menos es un vaso de agua, de vinagre de manzana Podemos utilizar otro vinagre, pero este es un poco más suave y para mi, para estas cosas me gusta más el de manzana Le vamos a echar como 3 cucharadas de sal Yo le echo solo 3 cucharadas porque a mi no me gusta fuerte, le echo poco vinagre y poca sal Me gusta la samuera, es muy suave Y otro tanto de azúcar, para que el acidez del vinagre lo mate un poco la azúcar Y le vamos a poner unas hojitas de laurel Bien, pues lo que vamos a hacer es blanquear los ajos Y quitarle el picor ese que tienen Echamos el agua Veréis que fácil es Y van a quedar muy ricos Echamos el vinagre de manzana Echamos 3 cucharadas de sal A quien le guste más salado, pues le añade un poco más A mi, la verdad es que no me gusta mucho Y como van a ser para ir utilizando lo rápido que no son para conservar los tiempos Si se hacen para guardarlos en conserva hay que echar las cantidades correctas En este caso no hace falta ser exactos con las cantidades Porque los vamos a ir tomando en la nevera No van a ir envasados Entonces le echamos pues otras 3 cucharadas de azúcar Vamos a dejar que esta salmuera empiece a hervir Y ahora lo que voy a hacer Los ajos que veamos que tienen esto negro se lo quitamos Si vemos que alguno está un poco golpeado o tal Pues le quitamos esa parte Están lavados, están ya pasados por agua fría Están muy limpios Son un poco grandes Para hacer esto es mejor un ajo medianito Que no sea excesivamente grande Porque se nos va a hacer más rápido Bien, pues empieza ya a hervir el agua Los vamos a echar Y los vamos a dejar 2-3 minutos, no más No más porque no queremos que se ablanden No queremos que se cuezan Queremos que queden crujientes Pero sin ese picor que tienen Bueno, pues los hemos dejado ya 3 minutos No están ni cocidos Ni... No están ni blandos ni duros Bien, ahora lo que tengo aquí es agua fría Que voy a echarlos Para cortarle la evolución Lo sacamos de este líquido Si los dejáramos en este preparado Lo que pasa es que Lo que pasaría es que se nos cuecen, eh Entonces se quedan muy malos Bien Este líquido Lo vamos a dejar que se enfríe Porque con esto Es con lo que vamos a cubrir luego los ajos, eh Voy a cambiarle el agua a esta Voy a echarle más agua fría Tenemos Los ajos ya escurridos Los he enfriado muy bien En el agua Debajo del grifo, eh Hay que enfriarlos Para que no se sigan cociendo Y tenemos el preparado este También frío Entonces ahora lo que vamos a hacer Es echarlos En este tarro Los echamos aquí Y le vamos echando Unas hojitas Vamos a poner aquí para que lo veáis Unas hojitas de Laurel Podemos echarle Las hierbas aromáticas Que nosotros queramos Creamos convenientes, eh Yo en este caso Le voy a echar solo El laurel Ahí Le va a dar un sabor muy rico Ahí lo colocamos Como nosotros veamos Y ahora lo que vamos a hacer es Cubrir Los ajos Con esta Salmuera Que tenemos aquí hecha Ahí Que queden cubiertos, eh Y lo cerramos Y lo cerramos Como va A estar en la nevera No hace falta Tampoco que sea Un Un bote hermético, eh Lo podemos meter en cualquier Tupper Y luego Pues en un par de días Ya los podemos ir consumiendo Eh Yo en este caso Le he puesto Tres minutos de cocción Porque son grandes Los ajos Si son ajos Más bien pequeños Pues con dos minutos Es más que suficiente De acuerdo Que la salmuera Nos gusta un poquito Más fuerte Le añadimos un poco Más de sal Y un poco más de vinagre Bien Pues espero que les haya gustado Es una forma De comer el ajo Ni da olor Ni sabor Prácticamente Ni pica Entonces Pues es una manera De comerlo Y nuestro organismo Nos lo hace Nos lo agradecerá Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau